Siento la inmensa pena de tu estrabillo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi hija Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque yo cueste morir Con dinero de amor coge una flor y se va Quien de lobo crecerá Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Vente conmigo ya remo, vente conmigo ya remo Una casita en el campo llene ya no me tenemos Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir